Música Nacido en la ciudad de México el 13 de agosto de 1989 comienza a escribir a los 15 años su primera canción se la graban en el 2009 a los 20 un grupo que se llama Minibus en el 2019 le empieza a grabar grupos como La Tracalosa con la canción Contigo, Sebastianes, Mira Cómo Me Dejaste y pues hace 8 años se viene a vivir en la ciudad de Monterrey, Nuevo León mi compadre Miguel Ángel Hernández Hernández mejor conocido en el mundo de los compositores como Miguel Sola, compadre compadre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias compadre pues qué gusto tenerte carnal, primeramente por acá gracias por venir aquí pues queremos abrir la casa a talentos como tú que son personas que son muy dedicadas porque esta es una profesión que requiere que uno le entre en serio no que le entres a media tabla entonces pues Sola te llamas? Sola Sola, Miguel Ángel Hernández Hernández así es ¿y por qué Sola? Sola, es que mi bisabuelo según la historia de la familia mi bisabuelo era un español y él se llamaba Lorenzo Sola Sosa según lo que se corría de voz en voz ahí en la familia él no vio por mi bisabuela por mi abuelita, perdón entonces mi bisabuela decide ponerle a mi abuelita María Marta Miranda Secas le quitó el Sola entonces pues en esa historia de la familia cuando yo supe que existía el Sola dije está con madre ese apellido me gustó mucho y dije aparte lo traigo en la sangre entonces si hubo ahí una historia muy parecida a la película de Coco que cuando yo usé el nombre el apellido el Sola la familia brincó de que ¿por qué usas el apellido de ese señor? y yo pues es nuestra familia sí güey así literal de que ese señor y yo oye es nuestro bisabuelo güey o sea es de nuestra sangre pero ahí hubo un rollo que nadie sabe la verdad cada quien nomás los que lo vivieron nomás los que lo vivieron y pues ahorita ya están allá con en el cielo entonces no hay como que una verdad absoluta ¿sabes? pero por eso usé el Sola está chido y este y ha jalado muy bien sí sí no pues es que como quiero creo que como uno como compositor tiene que convertirse de cierta manera en un pues en un ente diferente a los demás ¿no? porque ay aparte güey Hernández y Hernández me tocó hubieras tenido mucha competencia con eso los nombres tienes que tener un nombre el cual la gente pues se recuerde y se recuerde de ti sí hace ocho años te vienes a vivir a Monterrey ¿qué te hace vivir a Monterrey? pues mi mujer es de acá es regia me enamoré de una regia y a ella la conocí allá en Querétaro y hace ocho años y meses güey nos vinimos para acá y fue por eso por ella por ella porque tenía que regresar por la familia y por varias cuestiones entonces pues me vine ella dice que me trajo de souvenir de Querétaro te trajo se le pegó te le pegaste la sanguijuelilla esa ¿no? oye y empiezas a describir a los 15 años carnal y como te das cuenta que oye pues porque vives de eso ¿no? vives de escribir exactamente de eso comes ya estás en ese nivel de que vives de escribir si hermano ¿cómo cómo comiste a escribir? ¿qué pasó? a los 15 años ¿qué pasó? fíjate desde Morrillo no sé si yo creo que a varios nos ha pasado pero a mí personalmente en secundaria empezaba a escribir atrás de las libretas como que me gustaba alguna niña o algo y le escribía dos tres cosas así poéticas y empecé a tomar ese gusto por la pluma y y luego empecé a tocar la guitarra primero toqué la batería luego toqué poquito el piano pero como que no se me dio entonces me meto luego a la guitarra y empecé sentí que me que me encontré con ese instrumento bien y empecé a hacer ese match de la pluma con la guitarra y empezaba a hacer mis primeras canciones y en la prepa ya a los 15 años fue cuando empecé a escribir mis primeras rolitas así de ese rollo y empecé a tener ese gusto como por pues porque sentía que era una manera de drenar mis sentimientos mis emociones ¿a qué le escribías? mucho al amor güey siempre empecé a escribir al amor hasta eres enamorado muy enamorado mi primera canción de desamor de hecho se le dice a mi esposa entonces la primera y se llama Duele la primera que pude hacer de desamor fue para ella y fue por el rollo de que ella se iba a regresar y estábamos como en una etapa donde no sabíamos qué iba a pasar con la relación si ya se venía yo tenía compromisos allá tenía mi proyecto uno de los proyectos que tuve pues estábamos teníamos ahí una empresa y una sociedad y teníamos muchas fechas por tocar entonces todo se dio para que se terminara y fue como de que pues vámonos juntos entonces y luego ¿qué tipo de proyecto? repláticame un poco de proyecto es que hace en el 2012 entré a un reality show de televisión ahí estaba en un dueto en La Voz México y y nos fue muy bien o sea tuvimos más de medio programa ahí y nos fue muy bien hicimos gira por toda la república estuvo bien padre una experiencia bien bonita ¿qué tal la experiencia de vivir esa esa reality? la neta está bien padre si está chido bien chido o sea porque te das cuenta de muchas cosas conforme van pasando los años te vas dando cuenta de mucho hay muchas cosas te das cuenta del circo sí wey del circo sí y muchas cosas de medio mafiadas y otras es un circo es un circo y hay intereses en tanto en las canciones como compositor como en un espectáculo hay intereses económicos de por medio no es aquí no es es que es un negocio exactamente o sea es con amor pero sin amor es con amor sin amor ¿por qué? porque tienes que ver para lo que es mejor para el negocio lo mismo pasa con las canciones uno como compositor pues a veces le puede tener mucho amor a una canción y si le llevas a alguien la ve y pues no le ve lo mismo que le ves tú tú llegas a ese sales de la voz o estuviste en la voz y querías te inclinabas más por ser artista o te inclinas más por ser compositor o es es que como que lo llevé a la par wey porque tuve muchos proyectos estuve en una banda de rock de allá de Querétaro una como rock pop estuve en la rondalla de la universidad de Querétaro este tuve varios proyectitos y y como que siempre lo llevaba a la mano como que trataba yo de meter mis rolas y como que medio dirigir los proyectos y siempre se me dio como que unir a la raza yo me he considerado como que buen compa entonces siempre he sido como que hay que hacer esto y vamos a darle entonces era como que a la par wey y ahí en la voz pero como hacía mucho pop ahí el proyecto era un dueto pop nos llamamos Mike y Lalo y este y grabamos un disco en ese un EP de cinco canciones de esas eran tres mías y dos de Jerry Demar en paz descanse mi compadre entonces siempre como que metía lo mío en eso entonces era como que yo decía a la par y que hago oye me gusta también algo del regional pero era como que un gusto culposo en la familia porque pues mis abuelos eran de orquestas de tocaban violín este el corno francés y cosas así si no es que hay es que está en la música dirían hay hay racismo hay clasismo en la música también hay clasismo que está está mal pero pues lo hay no hay quien puede le gusta por decir a mí no me gusta el reggaetón pero no por eso lo clasifico como que es algo malo pero perreo chingón no 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 pero no tengo ningún problema si a alguien le gusta o si a mi hija le gusta o si es como ah pues chido nada más a mí no me gusta consumirlo si al final le cuentas es otra manera de hacer arte o sea entonces escuchabas pues pop que más escuchabas cuando creciste escuchando pues mi papá me inculcó mucho los Beatles los Bee Gees me encantan Scorpions escuchaba mucho Luis Miguel todos los discos de romance los escuché todos escuchaba eso como que mucho bolerito mi abuelo tocaba un trío con sus dos hermanos de que tipo los Pancho y así bien bonito entonces como que agarré un gusto por la bohemia más por ese rollo y me gustaba mucho el bolero y el primer grupo en español así que más me gustó fue Sin Mandera por ellos yo creo que fue algo como que dije güey piel chinita cuando los escuchaba la piel chinita y literal llorando y los escuchaba en mi cuarto y yo yo quiero hacer eso dije que padre que alguien con tan bonitas voces y todo pero con sus sentimientos y su letra y su música pueda lograr hacer esto y como que eso fue algo que me nació para como que me definió para seguirle pegando a la pluma y fíjate ¿qué tan importante crees tú que es escuchar otros géneros a la hora de escribir? pues eso es importante güey porque aprendes vocabulario melodías otra forma de conducción de la música a veces lamentablemente ya ves que muchas razas le llaman al ranchero el chuntata porque no tienen esa idea que es algo muy cuadrado entonces yo siento que sí sí ayuda mucho porque te vas con otras otras progresiones y otro rollo pero también hay cosas que no puedes desvirtuar es que depende qué es lo que estés haciendo ¿no? sí, sí, claro sí, sí sí no puedes meterle a una ranchera tantas cosas pero sí yo creo que sí me ha servido mucho a mí en lo particular ahora siendo regional yo creo que eso ha jalado a la hora de hacer mis maquetas a la hora de hacer las melodías y de hacer las coautorías siento que sí ese toque que es mío que o sea que ha sido un cúmulo de todos esos conocimientos y de todo escuchar toda esa música como que sí aportas algo diferentito yo creo que a mí sí me ha servido mucho definitivamente hermano yo a la hora de hacer música de estas producciones pues le meto un chorro de toda la influencia que tengo escucho desde mariachi rock norteño las últimas runas que hicimos escucho de un poquito de todo creo que es muy importante meterle a la cabeza diferentes géneros para que nos que nos pueda precisamente lo que dices que te pueda expandir un poquito la conciencia la conciencia de la música la conciencia de la melodía la conciencia de las palabras de que se usa y que no se usa porque por decir tú hiciste una transición cambiaste de hacer pop al regional estoy casi seguro que cuando cambiaste de hacer pop al regional tus primeras canciones nadie de regional ni siquiera las volteaba a ver si no wey porque porque nos salimos del calzón precisamente entonces tuviste que aprender a a pues a moldarte al género como fue ese proceso pues si fue complicado en el ego como que en ese ego ese ego personal wey porque obviamente al principio era de que no es que esto está bien wey suena bien bonito y esto es lo que tiene que decir y fue como a ver tienes que dejarte guiar escuchar como dices escuchar para donde tener un norte de que hacer por ejemplo en el regional y no salirte del calzón y eso si si fue un proceso duro te digo en el ego pero me ayudó mucho empezar a coautorear como que las primeras coautorías me ayudaron a quitarme ese ego y esa manera de decir oye wey eso que dijo este vato está más chingón y aporta bien a la canción y lo vas escuchando y como que a mi las coautorías ha sido como que algo muy fregón para mi en ese proceso y me ayudó como que a pasar ese proceso más rápido es que creo que todos los compositores o todos los autores tenemos cierto ego porque pues se requiere de cierta seguridad para poder escribir y poder mostrar esas cosas pero creo que de cierta manera esa misma seguridad a veces es el peor enemigo de un compositor porque no se da cuenta que en su ego en su esto estaría un chingón y mi arte es así no te das cuenta que hermano nadie hacemos las cosas perfectas y muchas veces sobre todo en las canciones dependiendo del género que estés trabajando a veces uno trae una idea pero es que el género precisamente es así y si quieres tener éxito o sobre todo esos artistas que ya están funcionando ellos tienen una formulita de trabajo y no se van a salir de esa formulita de trabajo porque llegues tú con una propuesta nueva las propuestas nuevas funcionan con propuestas nuevas definitivamente algo que también hemos visto en estos últimos programas que hemos tenido aquí el rincón de compositores que la mayoría de los compositores que han tenido éxito o que han empezado a tener éxito por lo menos los que yo he traído acá se han tardado de 10 en tu caso te grabaron a los 5 años pero ya hasta el 2019 te empezaron a grabar artistas que ya te empezaron a y de hecho esa canción lo que te decía de Minibus perdón que te interrumpa pero Minibus fue un grupo que gracias a ellos me firmó Sakem me firmó una editora que se llamaba Soy Hit Publishing que el dueño era Daniel Gutiérrez el vocalista de La Busana Ciega que le mando un saludo ojalá y vea el video este con Ana Rangel que se acaba de salir de Sony Music entonces nos firmaron esa canción Minibus era la competencia directa de Motel donde estaba el hijo de Paty Chapoy y era una banda así y antes de que saliera me contaron por parte de la editora que uno de los de la banda como que creo que el papá le cedió como que la empresa el hijo mi hijo o la música o la empresa el imperio hace cuenta y de que no pues del imperio y la banda se deshizo ya tenían maquila de discos y todo y la rola nunca salió pero gracias a esa rola me firmaron y después de ahí fue como que ya puros proyectos ya personales pero fíjate que chistoso que dices que 10 años porque 10 años después no salió la canción ¿te la grabaron? salió en ¿cómo se llamaba? Soundcloud? sí ahí está ahí está pero ganó un lanzamiento como tal de algo que le echaran ellos ganas exacto si acabó el participante dijo me regreso a este jale y creo que eso pasa a muchos tanto artistas como compositores esta es una carrera que le tienes que dedicar el tiempo completo no puedes desvirtuarte o desviar la atención a otras cosas porque la música es celosa hay mucha raza con ese tipo de cositas o de que ya les va a grabar un grupo y la rola está ahí congelada por cosas de presupuesto o de la disquera no sé mucha raza se agüita y decide tirar la toalla aquí el rollo como dices es seguir haciendo constancia y la neta es mucho liberar ese tipo de emociones y energías de que va a salir hay que seguir haciendo más hay que generar más no te puedes enamorar de una rola es lo que he aprendido como de que desenamórate si hiciste esa canción tan bonita van a salir otras más y también aprender a ver las que no están bonitas porque tienes que tener el tienes que aprender algo que te da el tiempo es que no te da el hilo negro de saber que es un éxito pero te acerca te ayuda a tener un oído más refinado y ese oído más refinado te puede ayudar a tener un éxito más sencillo en base a la experiencia no hay habían no quiero decir nombres por no decir nombres pero algunos productores o dueños de disqueras de ese año que decían no es que ese vato tiene el oído de oro y ni siquiera era músico nada simplemente sabía cuál canción es eso es algo que un compositor tiene que aprender a desarrollar también y es en base a quitarte el ego de encima y aprender a que si eres un personaje está bien que seas un personaje no tiene nada de malo ser un personaje pero el personaje es una cosa y la persona real es otra cosa exactamente este negocio es un circo como lo hemos hablado ahorita me gustó esa palabra pues es que eso es es un espectáculo al final de cuentas es un espectáculo creo que fallamos si vivimos en esto y pensamos que todo es real o sea hasta incluso incluso digo no es el tema pero si me preguntas a mí ni siquiera las noticias que tú ves en la tele son son en realidad todo lo que tú piensas que puede ser así que así que abusados pónganse a escribir abusados con con esas ondas compadre me gustaría que por favor le compartas a la gente tus redes sociales si claro estoy como arroba miguel sola con z o l doble a en instagram twitter este en youtube estoy como miguel sola también en todo estoy como miguel sola oye y proyectos futuros que estás haciendo pues ahorita ahorita estoy pegado a la pluma pero si estoy queriendo volver entonces andamos planeando con mi socio con mi compadre adrián guerra que es mi coautor y socio andamos ahí planeando un par de cositas a ver que se puede hacer anda aquí en monterreyo anda aquí anda aquí si si a ver si me lo me lo mandas para acá que venga para acá mi compadre si este pues ahí andamos planeando pero si la tirada es regresar extraño mucho el lado artista pues tú es que tú también eres aparte de compositor chingón aparte tú eres también como que sí de performance son los artes diferentes son los artes diferentes pero como todo todos y cada una de las personas que están en su casa o que ven este podcast o que quieren hacerlo creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo pero se requiere de de mucha se requiere de una paciencia inquebrantable esa es si tienes una paciencia inquebrantable y aprendes a recibir chingazos la vas a armar entonces carnal pues échale ganas también con la parte artística gracias por acompañarnos aquí en este en este rincón del compositor que es tu casa gracias por favor invita a la gente a que a que se pongan a escribir sí que te sigan en tus redes sociales y también pues en tu música carnal porque si vas a sacar música nueva es importante los invito primero que nada muchas gracias carnal gracias por la invitación de verdad estoy bien agradecido todas cada una de las oportunidades que son para exponerlo nuestro es algo bien bonito y te lo agradezco mucho y los invito a toda la raza que le está empezando a pegar a la pluma o que ha sido medio inconstante no se desesperen porque hay casos de de muchos éxitos musicales que se han tardado años años y todo es constancia va a llegarnos el momento y si eres constante y por pura estadística una de un chingo va a ser algo algo va a pasar bueno entonces los invito a que que le echen ganas y pues aquí andamos picando piedra a la orden en todas mis redes sociales como Miguel Solá y en en Spotify tengo un playlist que se llama Miguel Solá por ahí se los va a compartir también la liga porque ahí voy actualizando cada vez que va saliendo una canción un tema nuevo ahí los voy trepando para mi playlist entonces claro pues es importante que la gente sepa también lo que andas haciendo porque también las personas siguen a los compositores si si las personas se enamoran de una manera de escribir y pues es muy eso es bonito Raza pues les agradezco mucho a todos ustedes el tiempo por venirnos a acompañar aquí en el Rincón del Compositor en esta en esta nueva edición esperen las nuevas ediciones esperen muchas sorpresas gracias a todos nuestros patrocinadores a ShopCentral.mx la plataforma que lo tiene todo a nuestros amigos del Chivo Regio y gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos no olviden compartir seguir las redes de su servidor suscríbase al canal denle like a la campanita y nos vemos el próximo martes chau chau